Para yo tener una novia princesa, que yo quiero ser un príncipe para ella y tener un estudio muy alto, que es un emperadurismo basado en política presidencial, demócrata, militarísmica. Mi estudio es 11 idiomas, llego hasta los 22 idiomas estudiando. Eso es lo que son español, inglés, francés, alemán, portugués, italiano, brasileño, un poquito de arameo, romano, beliciano, alemán, poco de chino, poco de japonés, y otro, africano, francés, y después, como soy muy inteligente, me gusta mucho, yo hablo en código, código militar, pero estudiándolo. Para sí solamente puedo hablar más bien el inglés, pero inglés militar diplomático. Entonces, cuando estoy estudiando un estudio, mi estudio es, le voy a derivar otra vez, mi estudio es abogacía militar intensiva, presidiaría para presidiar a todo sistema de empresa, empresaduría, corporación, industrialización, ciencia programizada, pentagonalismo, y por último, estoy estudiando el embajadorísmico. El embajadorismo, como para ser un sistema también, yo ser parte de un sistema de embajaduría. Sombra negra militar en El Salvador, en Estados Unidos.